Hola, voy a explicaros en este vídeo a qué nos referimos cuando hablamos de roturas anulares o roturas del anillo fibroso. Para eso voy a explicaros cómo entre cada dos vértebras hay un disco intervertebral que está formado por un lado por el núcleo pulposo que es de una consistencia más gelatinosa y por otro lado por el anillo fibroso. Este anillo fibroso, si pasamos a esta otra imagen que estamos viéndolo desde abajo o desde arriba en un corte, este anillo fibroso veremos en el centro, el núcleo pulposo, y una serie de capas, numerosas capas, que están envolviendo como si fuera una cebolla con las diferentes hojas de la cebolla están envolviendo y rodeando al núcleo pulposo. La rotura del anulus de este anillo supone que esas capas, varias de ellas, se van resquebrajando por la presión del núcleo que tiende a empujar para salir. Al romperse estas capas del anulus, el núcleo puede salirse dando lugar a una protusión discal o a una hernia discal si es que ya se han roto todas las capas, de forma que el núcleo ha conseguido salir, como veis en esta imagen, se han roto todas las capas y el núcleo puede salir hasta el exterior formando lo que se denomina una hernia discal o si es menor, una protusión discal. Bueno, y esto es todo lo que quería explicar sobre este tema. Ya sabes que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, que si el vídeo te ha gustado puedes echar en me gusta y que puedes compartir o comentar este vídeo y estaremos muy agradecidos por ello. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. ¡Gracias!